Vamos a capacitar a los concesionarios de las tiendas escolares, esta es una capacitación estatal. Venimos a enseñarles cómo van a preparar los alimentos, qué van a hacer, qué van a vender y qué no van a vender. Lo que no se va a vender es, lo dicho por todas partes, que son sabritas, papitas, fritos, refrescos embotellados y dulces y chocolates. Eso ya definitivamente no va a aparecer en ninguna tienda escolar. Si a alguna persona se les sorprende vendiendo estos tipos de alimentos, se les va a quitar la concesión, con mucha pena y todo, pero se les va a quitar la concesión. Lo que se va a vender en lugar de eso son aguas frescas, frutas, verduras, esas van sin límite y van a vender lo mismo, el sandwich, pero preparado de diferente manera van a hacer las cosas. Sobre el descontrol alimenticio que los niños comen en las escuelas cuando no es más que un refrigerio. Es lo que tenemos que saber, que es un refrigerio. Si un padre de familia, una madre le da a su hijo un desayuno, un cereal y un plátano, un vaso de leche y a las once y media se come una torta, un refresco y unas papitas, pues ya llega a la mediodía y el niño no tiene hambre. A las cuatro o cinco de la tarde ese niño tiene hambre y vuelve a comer porque está el refresco de dos litros en el refrigerador, tiene las papitas, palomitas y va a la tienda y compra y vuelve a comer. A la hora de la cena el niño no tiene y eso va haciendo que el niño vaya creando ese tipo de adicciones a la comida. Y con el sedentarismo que practicamos ahora, que los niños en lugar de ir a jugar al trompo como jugamos nosotros, o a la cuerda, o a las canicas, ahora se la pasan viendo el Xbox o jugando en las consolas esas o viendo mucha televisión, pues esa cosa con la otra, pues tenemos el honroso primer lugar a nivel nacional en la universidad en el estado de Sonora. Y el 70% a nivel nacional de los adultos, pues ahí está, el 70% de gordos tenemos en el país. Y eso es, si seguimos con este problema, la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2018 se va a colapsar el sistema de salud en México. No va a alcanzar el presupuesto para curar a los enfermos. Porque si te acuerdas que un enfermo de diabetes, que después de enfermo del riñón, es muy caro. Y los hipertensos es muy caro, nos cuesta muy caro. Entonces todo eso se va a llevar todo el dinero en hipertensos y diabetes y todas las enfermedades que traen la obesidad. Gracias, doctor Romero Planaumán. Gracias.